buenas buenas gente bella cómo están vamos a tener por aquí nuestro popurrí clásico y faltable ya de nuevos ingresos que nos ha dejado en esta ocasión campaña 9 así que antes que me acompañen a conocerlos y verlos uno por uno los invito a suscribirse al canal activar la campanita es totalmente gratis y me ayudan un montonazo bueno por aquí vamos a tener un ingreso en realidad que me quedó pendiente de la campaña anterior de campaña 8 y no sé si lo muestro al final si hago un videito corto en instagram que pueden seguir me recuerden que tengo nueva cuenta o espero que llegue el que me faltó si este es el refri inteligente tinto de 5,2 litros este producto que crea la atmósfera ideal para poder conservar por mucho más tiempo nuestras frutas nuestras verduras y falta que no me llegó me llegó en otro color y no lo quiero el de 1,6 litros en color rosa son dos colorcitos que lo vamos a ver ahora en la fiambrera apilable dúo bellísimos así que bueno lo voy a pensar a ver si se los muestro al final o qué hacemos con este producto si hablamos de crear la atmósfera ideal se viene este nuevo lanzamiento de campaña 11 que claro vamos a hacer un vídeo especial para poder explicarlo bien es el guardapán inteligente viene con lo que es el sistema de condes control que lo vimos en la que será inteligente lo recuerdan así que este producto lo vamos a ver especialmente en un vídeo por aquí vamos a tener nuevo colorcito gris y crudo para la línea de servir a toilette vamos a tener los bols de 330 mililitros el facilita de 500 mililitros la fuente onda con cucharón que si mal no recuerdo ya lo vimos como adelanto porque tuvimos la oportunidad a las revendedoras de poder adquirirlo anticipadamente y lo que es la fuente tuticham de 2 litros el color está lindo es como que sale de lo común como los platificios que están viniendo ahora como en esas tonalidades bueno creo que va como por la moda no yo soy como muy clásico muy rosa ya saben pero está está bonito me gustan los colores claro y acá tenemos como en dos tonalidades por ahí el gris un poco más oscuro y el crudo más clarito las fuentes ya saben es súper genial recuerden que toda esta línea tiene tapa no sello me pasa mucho en la feria que me dicen no hay me reclame con ese producto porque no me cierra no es una línea para servir saben que este va genial si ponemos luego las milanesas y utilizo para empanar para servir piononos para servir matambre es súper genial porque la altura lo da porque su tapa la podemos usar como bandeja bandeja plana y la base como tapa dándole una altura más genial si tenemos que trasladar o conservar algún producto con esa altura en este caso tenemos dos litros con una medida de 32 por 21,5 y 8,7 centímetros de alto yo la amo toda la línea actual y te amo la súper utilizo además de que nos mantiene a la hora de servir los alimentos la temperatura de los alimentos mucho más lo conserva súper genial y son súper versátiles sí porque para tener productos con sellos tenemos un montón con tapas esta línea la verdad que es súper completa estaría faltando el que viene con el colador y quizás el facilita de 900 como para sumar más a esta colección que es bastante amplia pero estos son como los productos que estamos teniendo últimamente no en este ya les dije me parece que lo vimos es la fuente onda que viene con un detalle súper bellísimo de flores en su tapa y que está grabado no se va a borrar por nada si no es sticker no es nada cómodo el agarre viene con lo que es la cuchara para poder servir las sopas viene súper genial y lo podemos también porque viene la muequita en la tapa poder servir con la cuchara llevamos la sopa la cucharón ahí incluido así que a mí me súper encanta dice 1,8 y todos pensamos que es chiquito pero es una capacidad ideales yo he servido locro para toda mi familia para los dos peques para mi marido y para mí acá y va súper genial es muy muy linda capacidad vamos a tener sí una medida de 22,3 por 25 y 9 centímetros de alto para la vianda lo suelen utilizar mucho pero recuerden que es tapa no es sello entonces para transportar líquido podemos llegar a tener derrame pero lo he visto y lo hemos utilizado en toda mi familia para las primeras papillas por ejemplo de los peques porque porque su tapa se puede utilizar tranquilamente como plato entonces para las primeras comidas los bebés plato hondo plato playo va genial te sobró algo lo guardas lo llevas si tiene que comer en algún lado obviamente que tenemos también para los más peque 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 el bol con asa bueno toda la línea tupper kit pero éste cuando empiezan a comer y a comer es súper genial sólo lo utilizamos mucho así después para lo que quieras para servir conservar algo en la heladera servir en la mesa en este caso vamos a tener 17 centímetros de diámetro y 8,5 centímetros de alto este es el de 500 recuerden que el de 900 es un poquitito más alto y uno de los que más odian creo en su mayoría creo que todos coinciden en lo difícil que es abrirlo si suele ser bastante complicado mostramos siempre que es como un monederito que se abre pero viene tan presionado y con el uso después se va ablandando pero cuesta que si queremos hacer el monederito en la primera bueno yo tuve suerte si les quiero mostrar que no anda va a andar no bueno a veces esto no se abre muy fácil es la verdad entonces mucho no lo quieren yo lo adoro ya les dije es una línea para mí súper versátil este lo uso para guardar el queso para guardar el limón para guardar algún restito para lo que sea y obviamente que tiene su versatilidad porque la tapa la ponemos abajo nos sirve como un copón nos sirve como un plato de acompañamiento y si nos quedó algún restito nos sirve para poder conservarlo cerrándolo ahí es súper genial a mí me encanta que les voy a decir son como las compoteritas acá de casa super 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 utilizamos 12 centímetros de diámetro y 8 centímetros de alto el crudo que parece blanco el gris que es gris bellísima colección por aquí ingresando en un colorcito negro especial ideal para la fecha que se nos viene del día del padre para poder regalar un producto que lo va a usar sin duda y les va a salvar en las viandas es al cristal word cuadrado de 850 mililitros con unas asas súper cómodas para poder sujetarlo con una amplia pestañita para poder abrir y sobre todo con una válvula que nos permite liberar el vapor o sea liberar el vapor al momento que lo llevamos al microondas porque es apto para microondas y lo podemos llevar con el mismo sello súper genial para evitar las salpicaduras que por ahí algunos alimentos generan al llevar al recalentar obviamente siempre les digo y les remarco precaución conozcan el microondas conozcan las potencias los minutos ojo precaución con altos con aquellos alimentos con alto contenido de grasa de aceite así que pueden lastimar el producto y por ahí estéticamente no se llega a ver bien cuando por alguna temperatura algún cambio brusco lo lastimamos vamos a tener por aquí una medida de 16 por 16 y 6 centímetros de alto y se suma a varios colorcitos que ya tenemos de este producto siguiendo con la tonalidad del gris va a estar ingresando la taza con frase de 280 mililitros por aquí la carita feliz por aquí una pausa que me hace feliz vienen todas estas tasas que están ingresando las de unicornio la de afa la de boca river y estas con frases vienen con este nuevo formato en su asa que es mucho más cómodo y práctico para lo que es el agarre sobre todo para los peques los primeros que los primeros años que están pasando a lo que es un vaso al primer agarre de una taza es muy cómodo y exacto para microondas así que súper genial también quedan muy lindas para regalar estas tazas con frases ingresando el nuevo colorcito el pelador plus en un color violeta lo hemos tenido también muy seguidamente en las últimas campañas en el color lemon en el color verde agua ahora se suman este color violeta seguimos con el mismo formato no vino ninguno diferente a mí me costó pasar del otro formato que tenía era así y tenía el palito por acá y ahora me acostumbre a este así que cuando me acostumbre a este va a volver el otro son muy útiles viene con lo que es una cuchilla la navaja de acero inoxidable precaución siempre de hacerlo despacio porque suelo escuchar que pierden la navaja al limpiarla se puede retirar si con precaución se levanta aquí se extrae para poder hacer una correcta limpieza porque todos estos recovecos siempre van quedando algunas que otras suciedades pero precaución de no perderla porque no tenemos respuestas de casi nada en argentina de los productos tupperware así que atentí a no perder la navaja no se sale fácil pero si son de pelar bruce brutamente puede que sí o muchos al momento del lavado las descuidan y ahí es donde la pierdan viene con lo que es el inserto en la punta ideal para poder remover impurezas va a contar con una medida un largo total de 17,3 centímetros por aquí acostadita porque no me va a dar la cámara para que la puedan ver bien lo que es la eco twist con pico violeta y gluten de 2 litros hace muy poquito la tuvimos nuevamente después de varios años de pausa que se tomó acá en argentina de que no teníamos la botella de 2 litros bueno la última tanda anterior que no habían llegado bueno llegó hace muy poquito en color lila sí y ahora se suma el color violeta con glitter que es ese brillo que se ve y que se resalta mucho más obviamente con la luz con la luz del sol al natural pero lo importante es mantenernos hidratado con esta capacidad que es súper genial viene con lo que es el asa para poder transportar una forma cómoda segura y también para la hora de servir ayudarnos y a servir el pico muy cómodo para poder beber también tapa rosca un formato que se adapta muy bien para la puerta de la heladera y también para tenerlo acostado como pueden ver en la rejilla de como pueden ver en la rejilla así acostadito en la heladera bien cerradito va súper genial no botea nada 31 centímetros por 12 por 10 centímetros con ustedes la eco violeta con glitter por último vamos a tener la fiambrera apilable duo en color tinto y rosa es el colorcito que me faltó del refri inteligente que les mostré primero que llegó el grande en color tinto me faltó el rosado en la capacidad más chica bueno la fiambrera apilables suelen venir de tres niveles de dos niveles el nivel alto y nivel bajo son muy ideales para poder conservar por mucho más tiempo si nuestros fiambres también precaución y atenti porque a veces me dicen que en la que se era en el fiambre en equis productos como que se enfea mucho más rápido bueno eso tiene que ver con que ya estaba en mal estado cuando los compramos es muy simple si estos productos que ahora van a ver mañana o pasado cuando les muestre el del pan inteligente esos sistemas y en de condes control que manejan la humedad que mantienen crean una atmósfera ideal es porque el producto quizás ya no estaba en condiciones y bueno como que en ese ambiente se resalta mucho más rápido lo malo que estaba yo lo suelo guardar sin el fil sí pero bueno eso lo manejan cada uno yo creo que se conserva mucho mejor guardándolo sin el fin obviamente directamente en cada recipiente podemos utilizar si queremos solamente el bajo ponemos lo que es la tapa que se apoya así que al momento de transportarlos por ahí si lo sacamos de la heladera o lo llevamos a la mesa precaución porque no sé ya soy simplemente apoya lo mismo si le agregamos el otro nivel si vamos a hacer como una presión para que se una pero siempre nos vamos a agarrar de las asas del costado que vienen con un formato justamente para que lo podamos sujetar miren qué bellísimo el rosa la bandeja también nos sirve para poder servir si queremos también nuestros fiambres en este caso vamos a tener una medida de 26 centímetros por 16,5 y 10 centímetros de alto a mí me encantó el color obviamente me dejan en comentarios qué producto qué colorcito le gustó más si lo quieren si lo pidieron las leo